¡Buenos chavales! Bienvenidos a Teardown, mod exclusivo hoy Mod exclusivo, coches versus la muñeca del juego del calamar Todo, gentileza de nuestro gran, queridísimo amigo, Stringy Tenéis abajo su canal en la descripción para que no os perdáis ningún vídeo El tío sube un montón de Teardown, de cosas muy interesantes, sobre todo muy satisfactorias Encontraréis su canal abajo en la descripción Además de que no os olvidéis de votarme, que estáis, ya sabéis, estamos en la personalidad del año Y tenéis hasta el día 5, un voto vuestro cada día Me ayuda a subir a la primera posición, a ver si ganamos, si ganamos será gracias a vosotros Dicho esto, like, suscribiros, activar la campanita para más vídeos de Teardown Vengo muy excitado porque mirad lo que tengo La muñeca del juego del fucking calamar, chaval Entonces, vamos a hacer una cosa Esto, vosotros pensaréis que básicamente pues es saltar y chocar y matarla No, esta muñeca tiene físicas que ha metido Stringy Que cuando se da la vuelta canta como la muñeca del juego real Y cuando se vuelve a dar la vuelta, si me muevo, ¡fum! Me funan Entonces, bueno, pues qué os parece si empezamos, por ejemplo, con el tanque Vamos a parar, no vaya a ser que me dé la hostia padre Vale, está con la cabeza del revés Vale Vámonos Allá vamos ¡Toma, muñeca! ¡A coste te da! ¡Muerte! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Ganamos nosotros! Bueno, todavía no está muerta, eh Ganamos nosotros, te digo La primera en la frente Vamos a darle a Restart porque la he dejado destrozadísima Vamos a ver Vamos a pillar un coche un poco más lejos a ver si me da algún piñazo Vale Eh... Por ejemplo, yo qué sé Alguno de estos, venga Vamos No, 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 no Mierda, 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 mierda Uf Vale Vale, tranquilidad, tranquilidad Vámonos Ahora sí, ahora sí Uf Madre mía No sé ni cómo no me ha dado, eh No sé ni cómo no me ha dado, eh Buah, qué malo, qué malo este Este ha sido malísimo, tío Ha sido malísimo Ha sido malísimo este salto No me lo puedo creer Vale, vamos a pillar uno de estos A ver qué pasa Ahora sí, ahora sí ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Estaba frenando! ¡Estaba frenando! ¡No me lo puedo creer! ¡Joder! Vale, volvemos a estar aquí ¿Qué os parece si cogemos, por ejemplo Esto es que es Esto es como una camioneta del Wi-Fi, ¿no? Vamos a pillar ¡Uf! Increíble coche, eh Bueno, camión, mejor dicho Frena ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Más justo Más justo, eh Vámonos Vámonos ¡Pero cómo saltas tan mal, tío! ¡Camión! ¡Cómo saltas tan mal, camión! ¡Pero qué malo eres! Vale, este sí Vamos a ver si con esto lo podemos hacer mejor Fua, es que se conducen un poco ortopedicines esto, eh Ahora sí que te voy a dar en toda la cara Prepárate que ahí voy ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Boom! ¡Te hemos arrancado el corazón, muñeca! ¡Te hemos arrancado el corazón! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a tirar ahora por una máquina de estas gordísimas ¡Uf! Se parece un coche del Mad Max, eh Un camión del Mad Max Con este hay que ir Con este hay que ir con varias... Con varios... Etapas Porque si no, no llegamos, eh ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué hace, tío? ¡Se ha descalabrado todo! ¡Uf! ¡Cómo nos mira! Vámonos Vámonos No llegamos ¡Oh, sí, le parto! ¡Oh! Le he arrancado los intestinos, tío Le arranqué los intestinos, eh Vamos a probar con este camión Que lleva troncos de madera Uf, esto va a costar, eh Frena Frena, 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 frena Vale Allá vamos Allá vamos Allá vamos Voy a por ti ¡Toma! ¡Sí, tío, sí! Estás bastante jodida, amiga Estás bastante jodida, amiga No puedes hacer nada contra nosotros Vamos a pillar este Vamos a pillar este Que es rollo Mad Max Esto tiene que correr ¡Oh, no! ¡Gira esto! ¡No gira! ¡No frena! ¡No frena! ¡No frena! ¡No frena! ¡No frena! ¡Ni gira! ¡No frena! ¡Ni gira ni frena, tío! ¡Ni gira ni frena! ¡Hostia! Estamos jodidos con esto, eh ¡Wow! Está moribunda, tío Es como un zombie Y todavía sigue Pero bueno, tío El tanque me está jodiendo, eh ¿Vale? ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Dios! Esto se conduce fatal Se conduce súper mal, tío Voy a por ti Voy a por ti ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, chaval! Todavía no muere ¡Todavía no muere la muñeca, tío! ¿Pero qué necesita para morir? Creo que ya sé lo que necesita la muñeca para morir Bueno, está lejísimo, chaval Vale ¿Está un poco hundido este camión? ¿O estoy yo? Está un poco hundido este camión Igual deberíamos levantarlo un poco, ¿no? Vale, frena Frena, frena, frena Tranquilo Tengo que bajar A ver si puedo Este camión está mal, tío Bueno, igual puedo llegar Igual sí que puedo llegar Igual puedo llegar, ¿eh? Pero con mucho cuidado Yo creo que igual puedo llegar Tengo las ruedas por debajo del mapa No sé por qué Igual se me desbuguean A ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No llegamos ni mañana con esto! Tengo algunas desbugueadas, tío Tengo que bajar y desbuguearlas A ver Ahora sí No me lo puedo creer, tío ¡Qué maldito desastre, tío! Pues tendremos que hacerlo Con un camión normal Con este ¿Vale? Cuidadito, ¿eh? ¿Vale? Vámonos Con este sí, con este sí ¡Uy, uy, 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 uy! Drifteando, drifteando Drifteando con este Frena, frena, frena Vamos a por ti Vamos a por ti Vamos a por ti, muñeca Voy a por ti ¡Pero qué malo, tío! ¿Pero dónde has saltado? ¿Pero cómo se puede ser tan malo? ¡No, no, 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 no! ¿What? ¿Me hice spawn aquí? Vale Tengo que pillar Alguno de estos Tengo que pillar este Este Este, este, este Que tiene misiles arriba Este tiene misiles Con este lo podemos matar, ¿eh? Frena, 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 frena Igual le puedo disparar hasta desde aquí Muérete, muérete, muñeca Voy a por ti ¡Que me mato, que me mato! ¡La hemos matado, la hemos matado! ¡La hemos matado, la hemos matado! ¡Sí! ¡Muérete! Muñeca, 20 por 1 ¡La primera en la frente! Ok Vamos a probar ahora con la grúa esa que hay ahí de fondo ¡Bruh, what's your flavor in the night! Buah, esto no sé si vamos a llegar, ¿eh? ¿Con el espacio? Ah, mira, con el espacio muevo el gancho, ¿no? Frena, frena, frena ¡Uy, uy, 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 uy Hay una moto y todo ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, vamos a probar otra vez, a ver si hay suerte Maldita grúa de las narices, tío ¿Y ahora qué hago? Joder Madre mía la que he liado, tío Pues voy a tener que... Vamos a por esa, vamos a por esa Luego, luego pillamos esta ¡Quieto! Vale Vámonos Esto creo que es para cortar árboles, ¿no? Uf, madre mía, tú Quieto, 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 quieto Vale Esto no sé si vamos a llegar con esto, ¿eh? Esto es lentísimo, tío El cacharro este es del farming Allá vamos Nos la ha jugado ¡Pero que te vas para abajo, loco! Buah Tengo que tirar para atrás Esto es muy jodido, ¿eh, tíos? Esto es muy jodido, ¿eh? Esto no vamos a llegar nunca en la vida, tío Por el simple hecho de que... Me voy a matar, me va a matar, me matan, me matan Me matan todo el aire No, 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 no Ya no tengo rango Vale, ahí no... Esto de lo peor, ¿eh? Vaya basura, tío Esto no corre nada, colega Vale, igual tenemos que probar un camión de cemento Vamos a probar un camión de cemento Buah, esto tampoco gira, loco ¡Aaah! Quieto Quieto, quieto, quieto Vale One, two, three, four, in, then ¡Ja, ja, ja, ja! No me lo creo, tío No me lo creo, tío Vale, pues vamos con este Con el volquete este Esto tiene que ser bastante blindado, ¿no? Buah, tampoco gira ¡No, tío! Pero, ¿qué me estás contando? ¡No, no, 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 no! Quieto ¡No! Le he dado al botón de quitarme el voladuro El voladuro, el volar, tío Vale, estamos vivos otra vez Con el autobús El autobús sí se lo he probado todavía Me la juego de una, ¿eh? Me la juego de una ¡Y! No me lo puedo creer Al ser tan largo me he chocado con la plataforma, tío Acabo de hacer trampas, ¿eh? Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Me la juego ¡Otra vez igual! No me lo puedo creer Vale, quieto Voy a tirar para atrás Que estoy arrancando ¡Uf! Ahora sí ¿Vale? Ahora sí, ahora sí ¡Toma, chaval! ¡Toma! Pero la cabeza le sigue ahí No entiendo por qué la cabeza está ahí, ¿eh? Yo creo que está a punto de caer Está a un toque Necesitamos un vehículo que dispare Necesito el tanque, ¿eh? Necesito el tanque Yo creo que con el tanque le puedo reventar la cabeza, ¿eh? Allá vamos One, two, in the night Frena ¿Vale? Allá voy Voy a por ti Uf, uf, uf Tengo que centrarlo Tengo que centrarlo, ¿eh? ¿Vale? Allá voy ¡Bomba! ¡Para bailar! ¡Esto es una bomba! ¡Na, na, na, nino! ¡Na, nino! ¡Bomba! ¡What's your flavor in the night! ¡Anda, sí! Ok, he visto por aquí una moto Hay coches hasta... Voy a probar un coche de los autos de choque, tío No, 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 quédate, quito, me lo quédate, quito Uf ¿Por qué no me dispara? ¿Soy inmune con este coche? ¿Soy inmune? ¿Soy inmune con este coche? No me dispara, mire, 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 está bugueado No está bugueado, no está bugueado, no Vale, voy a volver a pillarlo Ahora sí Voy de una Voy de una, estoy loquísimo Voy de una, voy de una, voy de una ¡Pum! Toma por saco lo que vendría siendo el hombro ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Hasta luego! Vale, vamos a pillar esto que tiene ahí Pero claro, es que me puedo subir detrás ¿Me puedo subir? Sí, sí que puedo ¡Holo! ¡Holo, holo, holo! Espérate, espérate No sé si le estoy haciendo algo, ¿eh? Yo creo que no llego, ¿eh? No llego, no llego Tengo que acercarme un poco más Tengo que acercarme un poco más No Vale, vale, vale Igual aquí sí Igual aquí sí, igual aquí sí ¡Quinto, quinto! Uf Desde aquí sí que puedo, ¿eh? ¡Desde aquí sí que puedo, muero, 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 muero! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si se supone que estaba muerta, ¿no? Vale, estamos otra vez Quiero hacerlo con la grúa, tíos Con la grúa tengo que poder hacerlo, ¿eh? Vale, vamos a probar Quieto ¿Vale? Tranquilidad Despacio 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 Cuidado al frenar, cuidado al frenar Me cago en todo Vale Cuidado Baja un poco el brazo, baja un poco el brazo ¿Qué haces? Frena, 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 frena ¡No, no, 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 oh ¿Por qué no frena? La grúa no frena Quincuagésima vez que lo intentamos hacer con la grúa Te rompo el cristal Vale, ahora sí Vámonos Debería igual Bajar Quieto, quieto, parado Quieto, parado Vale Me voy a encarar Me voy a encarar Me voy a encarar aquí y le voy a dar gas Allá voy Levanta la grúa Levanta la grúa, que le partimos por la mitad la cabeza Tío, le hemos partido por la mitad la cabeza Como si fuera un cuchillo, tío Madre mía La hemos decapitado a la muñeca Toma, toma muñeca Toma, decapitada, tío Vale, vamos a probar la moto Uy, la moto no gira Quito, quito aquí detrás Quito aquí detrás Vale Buah, la moto tiene muy poca estabilidad, eh Frena, frena, frena Mira cómo se mueve, tío Ponte recta, ponte recta Frena Vale Bueno, nos estamos Caracoleando Ahora, ahora No, 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 no No ¿Y ahora qué, tío? Se me ha volcado la moto Tengo que reiniciar A ver ¿Puedo levantarla? Sí que puedo Perfecto, perfecto Vale, vamos a intentar hacerlo bien ahora, eh Con mucho cuidado Frena, frena, frena Esto es muy jodido Hay otra moto ahí que parece más estable, eh Vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos We have it, we have it Vale, vale, vale Bien, 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 bien Encarados, encaradísimos Vale, bien, bien, bien Muy bien, muy bien Tres Dos Uno No me lo puedo creer Me va a matar Es que esto es muy jodido, eh Nada, esto es muy complicado, tío Esta moto se le va a la cabeza No, 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 por favor, no, por favor No, 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 no Vale, mirad dónde estoy ahora, eh Mirad dónde estoy ahora, eh Ahora sí, eh Ahora sí, ahora sí Frena Vale, ahora sí lo podemos lograr, eh Vámonos Es que es imposible llevar la moto, tío Bueno, siempre hay Una segunda oportunidad Yo creo que esta Yo creo que esta va a ir mejor, eh Yo creo que esta va a ir mejor, eh Vale Uy, no sé qué decirte Uf, no sé qué decirte Estabilidad Va un poco loca, eh No, 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 no Ponte de pie, por favor No me hagas esto Vale Espérate Yo te levanto ¿Ahora? Vale Bien Hemos roto la mitad de la moto Es imposible Es imposible Quieto Es imposible Es imposible Buah Me he cargado la moto, tío No me lo creo, tío Vamos a reiniciar Me parece que ir en moto En este juego Es algo que todavía No está muy bien optimizado, eh A no ser que sea con un Sidecar No me lo puedo creer, tío Ir en moto no está bien optimizado, eh No me lo creo, tío Vete Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Tres, dos, uno Toma Pues no le he dado No le he dado de milagro Vale, vamos a pillar esto Esto fuera Uy, uy, que le he liado No, este no quería Quería el otro ¿Cómo suena? Este no, a ver Creo que he tirado para arriba un camión Lleno de troncos de madera Sí, sí Olo, olo, olo No Se quedó ahí enganchado, tío Vale, vamos a hacer este Que tiene ahí detrás Como un generador Que igual explota y todo, eh A ver Lo vamos What to flavor In the night and neighbor Boom Mira, nos hemos colocado En los intestinos de la muñeca Sí, tío Vamos a por ti Vamos a hacer La kill final La kill final La kill final La kill final Y lo vamos a hacer Con este vehículo, tío Yo creo que este vehículo Le podemos dar bien En toda la cara, eh Uah Como tiene que zumbar esto, tú Uah Como zumba esto Frena, frena, frena Vale Se me ha clavado el coche, eh Bien Uah Que bien va este coche, tío Que vean Este coche Va súper bien, eh Allá vamos Allá vamos ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me ha dado un estornudo, tío ¿Dónde está la cabeza? Sigue la cabeza en cera, tío ¡Ah, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! Es la muñeca De, de, de De los Warren Adiós a la muñeca Vale, vamos a hacer La última explosión Voy a hacerlo Con el camión ese azul Quieto Vale Vale Eh, que está cantando Tres veces Ha cantado tres veces seguidas Estoy ahora mismo En una situación complicada Es que esto no Esto no frena, tío Tengo que pillar carrerilla Buah, pero estoy Muy mal puesto aquí, eh Tengo que pillar carrerilla ¡No! Vale Tengo que pillar carrerilla Vale Pero, tío Es que Yo creo que es justísimo, eh ¿Vale? Vale, tenemos la carrerilla preparada, eh Tenemos Molaría meterle nitroglicerina Molaría No sé si me va a dar No creo que me dé tiempo, eh Oh, ya, ya Me da fuego Creo que salió Uf, suerte que no me ha dado No me ha visto ¿Qué ha pasado? Voy a meterle un poquito de nitroglicerina A ver qué pasa ¿Vale? Quieto, parado Quieto, parado Quieto, parado Vale Estamos preparados, eh ¡No! ¿Por qué? Bueno, pues lo hacemos con el camión Con lo restante Casi es más Es más liviano Mira, mira, mira Qué liviano Mira, mira Mira, mira Qué liviano Mira, mira, mira Mira, mira Qué liviano ¡Uy! Me he olvidado completamente De la muñeca, tío ¿Cómo se puede ser tan tonto? Vale, pimpollazo final Esto no sé lo que es Ah, es una camioneta de los helados Bueno, era la mitad ¡Uy, lo, lo, lo! Uf Me he cargado Toda la camioneta de los helados Nada más salir, tío ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Oh, me va a matar Me va a matar ¡Uy! Justísimo, eh Justísimo Creo que Me voy al infinito Me voy al infinito, tío Y ella sigue cantando Sí, la cabeza No me lo puedo creer Es la muñeca diabólica, tío Ven, hasta luego, muñeca No puedes hacer nada sin cabeza Puedes cantar todo lo que quieras Pero te reviento Pum, 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 pum Para poder ver cosas nuevas en Teardown Toma, sí, señor Increíble mod Luchando contra la muñeca del juego del calamar Espero que os haya gustado La verdad, a mí me ha flipado Ha sido un mod muy guapo Ya sabéis, tenéis abajo el canal de Stringy Para que no os perdáis ningunos mods de Teardown Si queréis y tenéis alguna idea preparada en la cabeza Pues me lo decís Y lo traeremos en el próximo vídeo La última duda que me genera Es que si yo le Yo muevo algo con la pistola de físicas ¿Lo va a disparar? A ver ¿Le va a disparar a eso? No Es solamente a mí Vale, vale, vale Bueno, chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Un besito Y adiós Chau Chau